Yo me opuse al proyecto de acuerdo del diputado por Viña del Mar, el señor Urrutia, por la siguiente consideración. El juego en Chile está considerada una actividad ilícita y las ciudades a las cuales se les ha dado la facultad por ley de contar con vecinos, con casinos, les ha dado un privilegio, que es que se puede practicar una actividad ilícita legalmente. Y eso lo tienen muy pocas ciudades de Chile con los ingresos que les vienen asociados. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Que necesitamos casinos que aparte de beneficiarse ellos mismos, no solo con la declaración legal de una actividad ilícita, sino que con lo que le viene asociado, hotelería, gastronomía, actividades de esparcimiento, transporte, etc., repartan los beneficios en el conjunto de la región de modo de tener un desarrollo armónico y equilibrado de ella.